Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero traer las últimas noticias sobre el segundo paquete de estímulo económico. Especialmente les quiero presentar porque unos demócratas le están dando la contra a Nancy Pelosi y también unos republicanos le están dando la contra a Mitch McConnell. Les tengo todos estos detalles para que ustedes sepan todo lo que está pasando. Por otra parte, les quiero presentar qué es lo que ha hecho el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, porque en este momento, amigos, ojo, muy, muy importante, todo indica que Stephen Mnuchin no va a venir continuando como el secretario del Tesoro y ni se imaginan qué es lo que piensa hacer con los 455 billones que les había pedido a la Reserva Federal que le soltaran para que lo usaran para un estímulo económico. No se preocupen, les voy a presentar todo esto porque la verdad sí les va a sorprender muchísimo. Si les tengo algunas buenas noticias para todos ustedes que tienen pequeñas empresas aquí en Estados Unidos o conocen a alguien porque la compañía eBay va a venir ayudando con $10,000 dólares. Y por fin les voy a presentar sobre cómo está la situación en este momento aquí en Estados Unidos con el coronavirus. Amigos, ni se la van a creer porque Los Ángeles anunció el día de ayer que va a venir multando a las personas con $500 dólares. Les recomiendo que por favor se queden hasta el final del video para que no se van a perder todos estos detalles que les tengo tan importantes en el día de hoy. Primero, amigos, les quiero mandar muchos saludos a Jesús R. y a Emilio Villatoro ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Si les gustan estos videos, no se olviden de suscribirse, denle like, compartan el video y también no se olviden de la rifa de $1,000 dólares que vamos a tener en este canal al momento que lleguemos a 100 mis suscriptores. Entonces, dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Amigos, no se olviden de decirme de dónde nos miran y también si ustedes ya regresaron a trabajar ya que tengo mucha curiosidad. Pero bueno, que empezar con el primer tema que viene siendo sobre el segundo paquete de estímulo económico que la verdad es un tema muy, muy importante y todavía estamos esperando a que lleguen a un acuerdo. Entonces, en este momento, como sabemos, los dos partidos políticos lamentablemente sí se fueron a vacaciones por estas festividades que vamos a tener el día de mañana sobre Thanksgiving. La verdad, amigos, no entiendo cómo estos partidos políticos pueden tener esta calma de ir a vacacionar sabiendo cuando miles y miles de personas los siguen esperando para que manden algo de ayuda. Lamentablemente, amigos, estas son las personas que nosotros ponemos en poder. Nada más para que ustedes vean, verdad, estas son las personas que nos están en este momento dando la espalda. Mientras están de vacaciones, los políticos en este momento están expresando su oposición a los líderes de sus propios partidos que quiere decir que hay algunos, bueno, demócratas que le están dando la contra a Nancy Pelosi y hay algunos republicanos que le están dando la contra al líder del Senado, Mitch McConnell. La líder de los demócratas, Nancy Pelosi, dice que quiere gastar 3.4 trillones de dólares. Como siempre, verdad, es la misma canción con Nancy Pelosi. Y ella ha dicho que no aceptará nada menos de 2.2 trillones de dólares. Mientras el líder del Senado, bueno, de los republicanos, Mitch McConnell, dice que quiere un paquete de estímulo dirigido específico a ciertos sectores de la economía de solamente 500 billones de dólares debido a que según él dice que el desempleo ha estado bajando, que sí, al nivel federal. La última vez que revisé estaba más o menos al 6 por ciento. Esas son buenas noticias, verdad. El desempleo sí ha estado bajando y dice que la economía está mejorando. Pero al fin de cuentas, millones de personas todavía ocupan ayuda. Es lo malo, amigos, cuando estas personas ven a las personas aquí en Estados Unidos solamente como una estadística o solamente como un número. Ellos nomás se basan en decir, ok, la economía, por ejemplo, el desempleo a nivel federal. Ellos básicamente dicen, bueno, ya estamos a 6 por ciento. Estamos rumbo a la superación. Estamos todo llegando a la normalidad. Pero no se olvidan que ese 6 por ciento que todavía aún no han encontrado trabajo, ese 6 por ciento son personas vivas aquí en Estados Unidos, verdad. Obviamente, ese 6 por ciento de las personas aún ocupan muchísima ayuda. Ese 6 por ciento de las personas todavía no encuentran trabajo. Y lamentablemente ya estamos llegando a estas festividades y la verdad se está poniendo muy feo la cosa para muchísimas familias. Es lo que me molesta más es cuando ellos se basan nomás a los números en vez de relacionar esos números directito a que son personas humanas que ocupan ayuda. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes. Nancy Pelosi está instando a su grupo de los demócratas a permanecer unidos. Que si el partido demócrata permanece unido, los republicanos estarán convencidos de nuestro punto de vista y saldremos adelante. Entonces, es lo que dice Nancy Pelosi en este momento. Que los demócratas básicamente sigan lo que dice Nancy Pelosi porque al fin de cuentas, en algún punto, los republicanos van a aceptar. Y desde la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hoyer dice lo siguiente. Solo espero que podamos estar de acuerdo en que puede que no sea todo lo que todos quieren, pero al menos podemos brindar un alivio significativo a la gente aquí en Estados Unidos. El senador Chris Kunt, demócrata, un aliado cercano del presidente proyectado de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta semana que estaba dispuesto a apoyar un proyecto de ley valorado mucho menos de los 2.2 trillones de dólares, aunque argumentó que una propuesta más específica de 500 billones de dólares de los republicanos del Senado era inadecuada. Entonces, este senador Chris Kunt, que es demócrata, básicamente está diciendo que un paquete de estímulo económico de menos de lo que quiere Nancy Pelosi sería, bueno, algo de ayuda, obviamente. La senadora Debbie Statenow, la cuarta demócrata de la Cámara Alta, dijo que podría ser necesario un paquete de ayuda más pequeño para apoyar la economía durante los meses que estamos, bueno, que siguen del invierno. Ella dice, y se trata de menos de número total, porque incluso si hay un paquete a corto plazo para los próximos meses, hasta que entremos en la nueva administración del presidente proyectado Joe Biden, tenemos que actuar. Ahora, la senadora demócrata Kane dijo también que un paquete de estímulo económico menos de 2.2 trillones de dólares tiene mucho sentido. La congresista demócrata Cindy Axne dice que apoya un compromiso incluso si está por debajo de 2.2 trillones de dólares. Como se los he mencionado, en este momento, muchos demócratas de altas posiciones allá en Washington están diciendo que un paquete de estímulo económico menos de lo que quiere Nancy Pelosi será lo mejor apropiado en este momento donde estamos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas siempre dicen los republicanos si aprobamos un paquete de estímulo económico pequeño en este momento y si ocupamos más dinero en un futuro, podemos regresar y aprobar más. ¿Verdad? Pero bueno, que continuar. El líder republicano Mitch McConnell dijo que un paquete de estímulo multimillonario, como quiere Nancy Pelosi, no es un lugar al que creo que estemos dispuestos a ir. Como sabemos, McConnell solamente quiere 500 billones de dólares. En este momento, amigos, por favor, díganme sus opiniones sobre lo que piensan de Nancy Pelosi y me explicaron que, en mi punto de vista, estas dos personas tienen toda la culpa por qué la economía está como está y por qué millones de personas aún no hemos recibido la ayuda que merecemos. En este momento les quiero presentar el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por qué ha transferido 455 billones de dólares de dinero de estímulo no gastado que se aprobó en el mes de marzo. Es muy interesante lo que está haciendo en este momento este Steven Mnuchin, así que pongan mucha atención. Como sabemos, Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, estaba representando a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de llegar a un acuerdo sobre un segundo paquete de estímulo económico con Nancy Pelosi por parte de los demócratas. En este momento, amigos, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, está transfiriendo, nomás escuchen muy bien, amigos, se está transfiriendo 455 billones de dólares de dinero de estímulo que no se gastó en marzo a un fondo que la administración entrante de Joe Biden no pueden usar sin el Congreso. Esto, amigos, es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento todo está indicando que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ya no va a venir teniendo trabajo empezando en enero en Washington, que quiere decir que va a ser despedido. Entonces, un economista aquí en Estados Unidos que se llama Ernie Tedeschi, calificó la decisión de Steven Mnuchin como un movimiento peligroso, ya que la economía estadounidense enfrenta un momento peligroso sobre la pandemia que se está poniendo cada vez peor en peor. Entonces, en mi punto de vista, yo sí estoy de acuerdo con este economista, porque si estos fondos se los han dado Steven Mnuchin para que lo traten de inyectar una vez más a la economía, y él sabiendo que es posible que no va a tener trabajo en enero, le pone más o menos, por decir, un candado para que cuando entre la nueva administración no lo puedan utilizar ese dinero, bueno, luego, luego, y tiene que ser aprobado por el Congreso. Eso, amigos, también se ve muy, muy mal por parte de Steven Mnuchin. Al fin de cuentas, Steven Mnuchin es un multimillonario, tiene un valor de 400 millones de dólares. Entonces, no entiendo por qué está haciendo eso, pero, como se los he mencionado, si Steven Mnuchin pierde su trabajo, la persona que lo va a venir reemplazando se llama Janet Yellen. Si ustedes no saben quién es Janet Yellen, déjase, los explico. Janet Yellen es una economista americana aquí en Estados Unidos que ya ha estado en la Reserva Federal desde el año 2014 a 2018 que no es un trabajo desconocido para esta persona, pero todo indica que Janet Yellen va a venir supliendo el puesto de Steven Mnuchin. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que ha hecho Steven Mnuchin en este momento? Díganme en los comentarios porque tengo mucha curiosidad. En el tema sobre las ayudas que va a venir, esté dando la compañía de eBay. Si ustedes no saben qué es eBay, eBay es una compañía muy similar a Amazon. donde ustedes pueden vender sus cosas por el internet, ¿verdad? Esta compañía va a venir ayudando a las pequeñas empresas aquí en Estados Unidos con 500 mil dólares en fondos en total, ¿verdad? Que quiere decir que va a venir ayudando a las compañías dándoles 10 mil dólares. 8 mil dólares sería en efectivo, 2 mil dólares sería en crédito para que lo usen en, bueno, la compañía del eBay. Vamos a la computadora para que les dé todos estos detalles. Bueno, amigos, les quiero presentar esta información muy, muy breve para que ustedes sepan dónde está esta página donde ustedes pueden aplicar si tienen una pequeña empresa aquí en Estados Unidos. Como se los he mencionado, ¿verdad? La compañía de eBay que es muy similar a Amazon. eBay, básicamente, para que ustedes no saben, es una compañía donde venden cosas en línea, ¿verdad? Yo antes vendía muchas cosas en línea. La verdad es una compañía muy, muy buena en mi punto de vista. Entonces, en este momento va a haber subvenciones en funcionamiento de eBay empezando el 23 de noviembre que quiere decir que empezó hace dos días y estas aplicaciones van a venir cerrándose el 11 de diciembre que es una fecha límite. Así que pongan mucha atención. Entonces, básicamente, esta compañía de eBay va a venir otorgando más de 500 mil dólares en subvenciones y recursos educativos para ayudar a las pequeñas empresas a mantenerse en funcionamiento en línea y asegurar su futuro en el año 2021 y más allá. Entonces, como les he mencionado dice que 50 vendedores de pequeñas empresas de eBay recibirán paquetes de subvenciones de 10 mil dólares que incluye efectivo. Lo que van a venir haciendo eBay es dar 10 mil dólares, ¿verdad? Pero 8 mil dólares van a ser cash, 2 mil dólares van a ser para créditos para que lo puedan usar en la, bueno, en esta compañía, ¿verdad? Al fin de cuentas es buena ayuda. Entonces, amigos, aquí es la página aquí es donde ustedes pueden aplicar. Como se los he mencionado, muy, muy importante. La aplicación se abrió el 23 de noviembre del 2020 y no se va a venir cerrando más o menos en dos semanas que viene siendo el 11 de diciembre a media noche del tiempo del este. Si ustedes conocen a alguien que tiene una pequeña empresa o ustedes tienen una pequeña empresa, no dejen de pasar esto. No les puedo garantizar, ¿verdad? Que les van a venir mandando estas ayudas, pero no les cuesta nada aplicar. Lo único que tienen que hacer para aplicar, como pueden mirar aquí, nomás aprieten ahí donde dice aplica ya. Ya en este punto ustedes van a tener que poner su primer nombre, su apellido, correo electrónico y un password para crear una cuenta y ya ustedes como ven aquí dice apply now and join the community. Entonces dice aplica ahora y este júntate a esta comunidad, ¿verdad? Entonces amigos, les recomiendo tomen su tiempo cuando la llenen, ¿verdad? Obviamente no lo puedo firmar yo porque no tengo una compañía, pero se lo recomiendo a ustedes, ¿verdad? Pero es una grande ayuda. Será este como se los he mencionado el link lo voy a poner en descripción para que se les haga fácil a ustedes si, bueno, si gustan aplicar. Por último, les quiero presentar las últimas noticias sobre el coronavirus. Se está diciendo que en este momento las vacunas sobre coronavirus van a venir llegando aquí en Estados Unidos en el mes de diciembre. Díganme qué es lo que piensen ustedes si ustedes se la van a venir tomando cuando venga llegando. Por otra parte, Rusia en este momento está diciendo que su vacuna que ellos están creando dice que está al 95% de efectividad. Si recordamos aquí en Estados Unidos se dice que es más o menos el 94%. Por el otro lado, amigos, obviamente lo que les voy a presentar en este momento está relacionado directamente con el coronavirus. ¿Por qué? Porque Los Ángeles en este momento si ustedes van a viajar a Los Ángeles o fuera de Los Ángeles por estas festividades que tenemos del Thanksgiving ustedes deben que firmar un formulario reconociendo la cuarentena del coronavirus o ojo amigos ¿verdad? Esto es lo importante o van a poder enfrentar una posible multa de 500 dólares. Eso amigos no entiendo por qué ya están hasta multando a las personas en mi punto de vista eso está mal ¿verdad? Porque al fin de cuentas las personas tienen que hacer si ellos piensan que quieren viajar pues que viajen ¿verdad? Pero eso ya es responsabilidad de ellos. Si empiezan a meterse el gobierno a multarte porque tú quieres salir de tu casa en mi punto de vista eso no está bien pero eso ya es otro tema para otro video no sé qué opinan ustedes pero por favor díganme sus opiniones y bueno es todo lo que tengo por hoy si les ha gustado este video consideren suscribirse denle like compartan el video lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video para el próximo video un saludo Gracias.